Instruyen a técnicos de asistencia odontológica de la Policlínica Manuel Ferrer Valdés en uso de radiografía digital. En este momento nos encontramos en el perfeccionamiento del personal técnico de asistencia odontológica en el área de radiología oral y maxilofacial para ofertar a toda la República que tenga un personal especializado en este tipo de tomas radiográficas. Todo es un sistema digital, pasa directamente a un app en la cual los pacientes y los doctores pueden ver sus imágenes. Excelente esta oportunidad que tenemos los técnicos en asistencia odontológica de brindar un servicio en cuanto a radiología para que los diagnósticos sean más precisos y darle una mejor atención a los pacientes. Automáticamente la radiografía queda guardada en el expediente del paciente con su número de cédula. Por eso es la importancia de que antes de tomar la placa esté correctamente el número de cédula y todos los datos del paciente. La primera vez que yo me atiendo aquí en el Seguro Social de Odontología y todo ha sido perfecto. Y esta maquinaria que tienen nueva me parece ideal, muy buena. Los servicios demasiado excelentes. Todo lo que sea innovador para nosotros los usuarios es bueno. La atención me ha parecido perfecta y nos satisface que las cosas se estén haciendo bien. Caja de Seguro Social.